En Tucumán, ruralistas esgracharon a diputados que habían votado a favor de las retenciones móviles. En Tucumán, primero les hicieron escraches. Ahora hay comercios que no dejan entrar a los diputados que le dieron el sí a las retenciones. En el bar más político de San Miguel, escracharon a los diputados que votaron a favor del gobierno nacional. Curiosamente, ese bar que le dio la espalda a los legisladores oficialistas fue clausurado a las pocas horas. Yo no creo en las casualidades ni en la historia ni en la política. Curiosamente, fue clausurado a las pocas horas. En la democracia, el respeto y la convivencia son elementos fundamentales. Cuando nos salen las cosas como nosotros queremos y cuando no salen las cosas como nosotros queremos. Gracias. 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 Gracias.